Buenas tardes, este video es para el señor Osmin de Guatemala donde explicamos como es que se va a funcionar la máquina o como la va a tener que echar a andar entonces, vamos a partir del punto más básico, le van a llegar dos cajas una de madera, una de cartón, como se veía en la parte trasera va a sacar todas las piezas y físicamente usted va a recibir todo lo que ve aquí en la parte frontal de su pantalla tenemos el cuerpo de la máquina, la tolva, perdón, la válvula, abrazaderas, unidad de aire, pedal cables de alimentación entonces, vamos a empezar con la puesta en marcha lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar esta etiqueta que es unidad de lubricación de aire vamos a conectarla esta pieza va aquí, que se llama unidad de mantenimiento de aire esa no la ponemos, porque obviamente se puede quebrar en el camino ahora bien, tenemos esta pieza que se llama unidad de mantenimiento le vamos a proveer una llave para instalarlo y quiero que vea que hay dos edificios aquí en la parte central entonces, una persona va a sujetar aquí la unidad de aire y otra persona pone un tornillo, no lo apriete totalmente que tenga un poquito de juego, porque vamos a meter el otro en la parte inferior ponemos su tuerquita y ahora sí, con esto ya los apretamos bien quitamos la etiqueta tenemos esta otra que dice, contra la unidad de lubricación la jalamos y en un solo movimiento vamos a agarrar una persona sujeta a la máquina y otra persona mete la manguera hasta el top listo seguimos instalando los componentes físicos tenemos esta que se llama este, válvula antigoteo y aquí dice que el opresor se debe de abrir una, dos o tres vueltas lo abrimos una o dos vueltas quitamos la etiqueta y la vamos a colocar aquí en la parte frontal una persona pone el empaque y la válvula vemos que no esté mordido, que no esté apretado que no esté torcido tenemos aquí estas dos mangueras dice manguera naranja arriba azul abajo estas dos mangueras que están sueltas nuevamente, una persona agarra el conector con dos dedos y otra persona mete la manguera en un solo movimiento hasta el fondo hacemos lo mismo con el azul y listo tomamos un empaque la tolva y su abrazadera está ahí en la parte superior y lo conectamos casi estamos ya en condiciones de poder terminar vamos a partir con esto tenemos aquí el cable de alimentación eléctrica la máquina funciona con 110 o 127 volts lo conectamos lo conectamos tenemos aquí este pedal hacemos mención que aquí donde se va a poner tiene dos patitas es el conector macho y de este lado tenemos el conector hembra que tiene dos hoyitos estos dos hoyitos obviamente tienen que embonarse listo entonces ya vamos a prácticamente empezar la puesta en marcha nada más hacemos aquí mención de lo siguiente la máquina le enviamos una manguera esta manguera como tal nosotros ya la tenemos aquí instalada prácticamente se pone de la siguiente manera se sujeta la unidad con la mano derecha con la mano izquierda se jala esto se mete y se suelta esta cosita azul es una válvula para acá se corta el aire para la derecha se pone aire la máquina funciona con 6 kilogramos o 120 P6 vamos prácticamente ya terminando tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos vamos a empezar con los laterales estos tienen que estar hasta arriba abiertos hasta arriba este y este todos todos hasta arriba bajamos la tuerquita que no los mueve y ahora bien se adjunta con los video manuales este para que sirve este y este tornillo que son para las configuraciones si vemos la máquina en esta posición este siempre hasta arriba siempre 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 sin excepción y prácticamente con el que vamos a ir jugando es con este aquí hay una etiqueta que dice abrir una vuelta o una vuelta y media o dos según sea el caso quiero que veas que el tornillo está puesto hasta abajo tiene aquí una rayita que nos muestra donde está el punto de inicio lo podemos abrir lo podemos abrir o una vuelta y media o dos esto es lo que nos va a controlar la fuerza con la cual va a escupir el producto yo sugiero que lo eches hasta abajo que empieces ya hasta abajo y que lo abras una vuelta un listo entonces pues prácticamente ya está este conectado vamos a empezar con la con la con la prueba de que está funcionando lo conectamos a la luz lo conectamos al aire vamos a presionar el pedal y vemos que este émbolo va a salir y va a regresar punto número uno para saber si está bien conectado es ese que salga y que pueda regresar punto número dos presionamos otra vez el pedal este bracito estaba afuera se contrajo lo hizo bien punto número tres sube y baja fue bien conectado vamos a echar producto en un siguiente vídeo para que vea cómo opera